Quería traerles esto. Es un estudio, miren, del año 22, hace casi 100 años, en el cual todavía no existían antibióticos y en el cual recién estaban probando la utilidad del oxígeno en caso de neumonía. Y describen 8 casos. Acá les voy a poner 2. Primero este y más adelante otro. Y miren, un paciente joven sin antecedentes, en el que después se demostró que tenía neumococo en el esputo, ingresó así, ¿no? Con fiebre alta, miren la taquicardia y miren la frecuencia respiratoria. Y esta es la evolución. En esa época obviamente no había, no se manejaba el rayos X y tampoco había pulso-oxímetro, ¿no? Pero miren el examen físico, ¿no? Este es el ingreso, 25 de marzo, acá. Ingresó con estas funciones vitales y miren el compromiso, ¿no? Es una progresión de cómo se... Claro. Entonces comenzó acá, solamente en la base derecha, ¿no? Con cráles, ¿no? Con crépitos finos y... Pero después de 3 días fue subiendo. Después de 5 días ya tomó todo el pulmón derecho, inclusive ya había matídez acá. Obviamente, nuevamente, en esta época no había antibióticos, no se podía hacer mayor cosa. Pero, ¿qué pasó, no? Acá la febre continuaba, es la evolución natural, pero acá ya apareció cianosis. Indicaba, obviamente, que tenía mayor dificultad, ¿no? Y miren, ingresó con frecuencia respiratoria en 35, subió a 40, 30, 30, 28. Pero ya apareció cianosis y acá lo ponen a oxígeno, una cámara de oxígeno. En esa época no había dispositivos para administrar oxígeno, ¿no? Lo ponían dentro de una cámara donde ponían oxígeno, ¿no? Y el porcentaje que tenían era acá, ¿no? Hasta 60% llegado. Y con eso el paciente ya no tenía cianosis, ¿no? Y la frecuencia respiratoria bajaba, ¿no? De 28 bajó hasta 20, 24. Los mantuvieron uno, casi un día, 24 horas. Y como el paciente mejoró, lo sacaron del oxígeno. Pero nuevamente volvió a hacer cianosis de nuevo, ¿no? Ahora estamos en el día décimo de enfermedad. Nuevamente lo ponen en oxígeno. Diferentes fíos 2. Ya la cianosis era menor. Miren el compromiso pulmonar. Era todo el pulmón, ya fue bajando. Y se mantuvo al final de la enfermedad en la base del pulmón derecho, ¿no? Obviamente acá lo único que quedaba era que el mismo organismo elimine el hemococco, ¿no? Con su mecanismo de defensa. Más o menos es lo que estamos haciendo con el COVID, ¿no? Porque no hay tratamiento específico para eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es mantenerlo con oxígeno. Solo que en este caso no... Acá estaban probando porque no sabían nada, ¿no? Acá obviamente a ningún paciente que no baje la frecuencia respiratoria se le quita el oxígeno, ¿no? Por lo menos hasta que revierta, ¿no? Y esto es el corte de la fiebre, ¿no? La fiebre más o menos se mantuvo hasta el día 10 y después ya se hacía su febril, ¿no? Acá es 37.8 el corte de la línea roja. Su febril y acá ya bajó la fiebre, ¿no? Y la frecuencia respiratoria también empezó a bajar hasta 22 acá y después le quitan el oxígeno y después le dan de alta. Entonces esta es la evolución de un paciente. Obviamente si no le ponían oxígeno acá, el paciente podía fallecer acá. Y es por lo que fallecen los pacientes con neumonía, por hipoxemia. Y quizá también un agotamiento, ¿no? Ventilatorio. Por eso es que después llegan, ya obviamente en esta época, acá se conectaría si el paciente no sube el FIO2 a un ventilador mecánico. La revisión de este tema de oxígeno de lápiz ahora, ¿no? Esta es una revisión de ahora, del 2020, ¿no? De oxígeno de terapia en COVID, ¿no? Y no hay que esperar que el paciente tenga un severo distrito respiratorio, ¿no? Porque si no, en ese caso ya lo único que queda es ventilación mecánica. Y lo que hicieron en otros países, pero lamentablemente ellos tienen más disponibilidad, ¿no? De camas, de oxígeno, que acá, ¿no? Y ya está demostrado, pues, que disminuye el requerimiento de intubación, ventilación mecánica y emisión a UCI. Y hay cuatro formas de darlo, ¿no? Por cánula binasal, máscara simple, máscara 20 y máscara reservorio. Lo que usamos más en el hospital ahora es máscara reservorio, ¿no? Y cuando va saliendo, se le baja cánula. Pero inclusive el CO2 con cánula de oxígeno puede darse por cánula también, ¿no? Pero hay otros aparatos, ¿no? Especiales que no son los que tenemos acá, ¿no? Los que tenemos la cánula binasal, ¿no? Son un poco más gruesos, ¿no? Y permite dar un flujo de hasta 60 litros por minuto, ¿no? Ah, ese es el que tiene como dos tapitas que van dentro de la nariz, ¿no? Claro, y es más grueso, ¿no? Pero también se puede usar ventilación no invasiva y la otra forma de ventilación mecánica. Y esto es algo interesante que viene en otra revisión, ¿no? Factores podían decir, ¿no? Que un paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de hacer hipoxemia y cuáles pueden ir en peor pronóstico, ¿no? Y detectarlos a tiempo para poder evitar que lleguen a UCI, ¿no? Alto riesgo es si tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación mayor de 30, de 93 o... O frecuencia cardíaca, ¿no? Es ojo. O frecuencia cardíaca más de 120. Y esto deben ir a UCI, ¿no? Y en UCI, perdón, pueden hacer esto, ¿no? Ventilación invasiva o oxígeno por cánula nasal a alto flujo. Bueno, si amerita la sustitución por fluidos y posición prona, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser con pacientes ventilados, ¿no? También lo hemos hecho en pacientes en los pabellones, ¿no? Ellos mismos se voltean y permanecen varias horas así, ¿no? El oxígeno es darlo. Hay que darlo para que el paciente no se agote. Y lo más pronto posible. Puede ser por cánula al inicio, pero si el paciente no sube la saturación y se ve agotado, mejor por máscara. Queda un mayor FIO2, ¿no? Que la cánula. Vamos a ver si el paciente no sube la saturación. Gracias.